Hola a todos, soy Aileen, me acompaña como siempre Anarel Vamos a comprobar si es el código que la sala requiere El número se pone en este orden, es decir, empezando por este Simplemente andando, el mueve la cadena y el número cambia, como podéis ver 2, 8 y 6 Se oye un ruido En algún sitio oído el eco de un ruido mecánico, por lo tanto este era el código El que hemos leído en el libro, 286 Vale, ahora vamos a volver a la sala Sin haber leído los libros de esa biblioteca, que lo vimos en el vídeo anterior Era imposible pasar este esconde Bueno, puedes probar números Si, 999 números puedes probar, porque es una combinación de 3 cifras, pero bueno Nada, vamos a volver a la sala de las lámparas Nos falta una gema Para completar el enigma del castillo teníamos que conseguir 4 gemas que van en 4 cuadros Y no van de cualquier manera, van en un orden concreto que pudimos leer también en un libro de la biblioteca Está todo en el anterior vídeo Teníamos un topacio que era de color marrón Un zafiro que era azul y un ópalo que era negro Nos falta conseguir algo rojo, que seguramente será un rubí Una vez tengamos las 4 gemas Ahora puedes Esto es lo que ha conseguido el código numérico El código numérico ha hecho bajar esta lámpara, para que podamos subir y saltar Se puede, se puede Es difícil, pero se puede Vamos a ver Wow Se puede No puedes bajar más Ahí, eso, eso Aquí hay un pulvo místico Y aquí está el rubí El rubí Que era la última gema de las 4 que nos faltaba Ahora tenemos las 4 gemas Ya está Metiendo el código numérico, bajas esta lámpara Y conseguís la última gema para conseguir resolver Realmente está mal, ¿eh? ¿Por qué? Porque este debería ser el ópalo El ópalo es negro Vamos a ver, ¿ves que este es rojo? Si, ya lo veo Debería ser este el ópalo Y el otro el rubí No os fijéis en el dibujo Fijaos en lo que dice el nombre de la gema, ¿vale? Si Es que siempre me ha hecho gracia porque está mal bueno de aquí Es difícil, ¿eh? Si No, creo que es un poco más abajo Ahí Hacia arriba Eso es Es un poco difícil el salto, pero es que hay que hacerlo para conseguir la gema No, no hay nada más, o sea Aquí simplemente Pues vamos a colocar las gemas Hay que volver a colocar las gemas Pudimos leer en un libro de la biblioteca que se llamaba El diario de la reina Cuatro hombres que conocí Cuatro hombres que eran cuatro cuadros Cada hombre tenía los ojos de un color Y hay que colocarlo en el nombre, en el orden que ella lo describía El primero recuerdo que tenía los ojos claros El segundo los ojos oscuros, es decir, negro El tercero marrones y el No, el tercero era rojo y el último marrón Así que vamos a colocarlas Ah, se ponen solas Ah, pues Yo pensaba que había que hacerlo en el orden que decía Yo pensaba que también Vale Pues bueno, venís con las cuatro gemas a la sala de los cuadros Se han empezado a mover como si tuvieran vida Vale Eso parece Ah, vale Pues se pone solo Que raro Se ve que Ark lo ha memorizado igual que nosotros Mira Y ahí lo veis El primero era azul El segundo era negro Los ojos negros Cupilas negras Ahí está Ardían Por lo tanto es rojo Ahí está Y el último que era marrón Si Ardían Por lo tanto es rojo Ahí está Ahí está Y el último que era marrón Si Ostras Que siniestro Si Y ahora que va a pasar Ah, que va a pasar Pues Ahora verás que pasa Cuando pones las cuatro joyas A ver Suena eso Una cadena Que se mueve Parece que va a pasar algo Parece que va a pasar algo A toda hostia Y la La sala Pero La lámpara principal Una lámpara que antes no había Que cae Y se choca contra el suelo ¿Se choca? Si, se ha chocado contra el suelo Ahora se ha chocado Ahora, ahora Vale ¿Algo habría? Yo he abierto un agujero aquí Ese agujero está demasiado perfecto Vale Ya, ya lo sé Eh Antes de De eso Yo voy a hacer una cosa A ver, cuéntanos Anarel Que vas a hacer Ir a comprar Los Los Bulbos que me faltan He gastado unos cuantos ¿Está lejos? No, no, no Voy a ir en un momento Vale, pues Rellenaros los bolsillos antes Porque me da que vamos a enfrentarnos Al monstruo final Si Y según nos dijiste en el video anterior Es uno de los monstruos Más difíciles de todo el juego Si Por lo tanto Conviene ir a comprar objetos curativos Y A prepararse bien Vamos a ir Si os falta nivel Pues podéis entrenar Matando Enemigos Vamos a ir en un momento Aquí al lead Aquí A comprar Bulbos Voy a comprar Bien Como he conseguido un montón de dinero Vale la pena Y Y ya está Bulbos de estos que son Un poco caros Pero Va Aunque Mira Sabes que voy a comprarlos Más vale llevar objetos curativos de sobra Que no quedarte corto y morir Es que Son los que más curan Si Tenemos bastante dinero Es el dinero Es el dinero que hemos obtenido Simplemente matando a los enemigos Que nos hemos ido encontrando Si Con eso hemos conseguido Subir de nivel y dinero Tener un montón de dinero Así que Ja De todas maneras Haremos un guardado Justo antes de Pasar a la sala Donde está el monstruo final Si porque No se si podré matarlo Como siempre os digo Intentamos hacer gameplay Aproximadamente 30 minutos Para que podáis encontrar La parte que os interesa O simplemente Si los estáis viendo Desde el principio Que sea más cómodo Para vosotros Uy Me falta muy poquito Para subir de nivel Ah pues Aprovecha Voy a Dar unos pocos Podéis consultar En el inventario Como acaba de ser Narell Vuestros estatus Y así Tener en cuenta Si os falta poco Para subir de nivel Vale 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 Es que Un nivel más mejor Claro Aquí en este juego Subir un nivel Eh Significa Poder vencer A un enemigo O no poder Si la verdad es que si Cambia mucho Vale Pues nada Vamos a guardar Y antes de irnos A por el monstruo final Tenemos que conseguir Un par de cositas Abre el inventario Anarell Vamos a ver Tenemos que asegurarnos De tener El arma Que tiene el poder eléctrico Que se llama Cetro solar Si La venden en el pueblo Si no lo habéis conseguido Cuando nosotros la cogimos La venden en En Loira Y en Leeds En el pueblo anterior En el que hemos estado Y que más Tenemos que asegurarnos De subir Tenemos nivel 22 De subir a nivel 25 Si Teniendo el arma eléctrica Y teniendo nivel 25 El boss Debería ser Por lo Por lo menos Matable Más matable Matable si Así que lo que vamos a hacer nosotros Es hacer un corte Hasta que subamos A nivel 25 Y os vamos a decir En qué zona vamos a subir De nivel Qué zona crees que es la más adecuada Para matar enemigos Hasta subir al nivel Pues Mira Vamos por aquí Por este lado A A esta parte de aquí De la izquierda Vale Ahora vamos a estos Aquí Aquí Matando todos los enemigos Que hay aquí Te dan unos 300 Y cuánto se necesita Para subir cada nivel Pues No sé Aproximadamente Pues Más o menos Unos 2000 y poco 2000 y poco Unos 3000 y poco Pero Y si te dan 200 300 Y pico 400 Es bastante Pues vale Vamos a quedarnos en esta zona Hasta que subamos A nivel 25 Cuando lo hayamos conseguido Pues volveremos A este Al punto Donde estábamos antes Y iremos a por el boss final En un momento volvemos Ya hemos regresado De nuestro pequeño corte Y lo que hemos hecho Como podéis ver Es subir a nivel 25 Ajá A parte de eso Hemos ido al poblado A comprar Bulbos Para tener objetos curativos Y Recordad que Esta arma El Cetro solar Es la que vamos a utilizar En esta En esta Todos los enemigos De esta área Si Especialmente Al monstruo final Al que nos vamos a enfrentar Ahora Si Así que teniendo nivel 25 Y teniendo el cetro solar Ambas cosas Las podéis conseguir En el pueblo Y entrenando aquí En principio Esto lo dan En Lurán Lo conseguimos en Lurán Pero por si Lo que sea No lo habéis conseguido Lo podéis comprar En el pueblo de Litz Que es en el que hemos estado antes Si Así que teniendo el centro solar Y nivel 25 Y objetos curativos Vamos a por el monstruo Venga Vamos allá Es un monstruo Que se considera difícil En la clasificación Si Si Y antes del monstruo De hecho Hay una pequeña prueba Pero a nadie Os explicará Como se hace Si Estas Muñecas raras Dan vueltas Vale Como dice el texto Simplemente Te quedas parado Y Cuando paren de dar vueltas Tienes que golpear A la que está detrás tuya Siempre Siempre Lo hacen 3 veces Así Os ahorraréis mucho De Ostras ¿Cuál es la verdadera? Siempre es la que se queda a vuestras espaldas Lo hacen 3 veces Así que nada Te quedas parado Cuando paren Le das Si No hay otra manera Pero es fácil El texto va solo Se va repitiendo todo el rato Ajá No se que significa el texto Como en clave Antes Cuando hemos hecho el corte Y hemos subido de nivel Hemos tardado poco más de 10 minutos Así que No debería ser difícil Realmente que subáis de nivel Si En la zona que os he dicho Dan casi 400 de experiencia Se necesitan unos 3000 puntos por nivel O sea que No No tardar mucho Es un momento Y es necesario Realmente Para pasar el boss Solo 3 niveles Es la diferencia Y tirarte una hora matándolo A tirarte O 5 minutos Si 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 Este monstruo entra en la categoría de difícil Pero si vais con el arma que os hemos dicho Y nivel 25 Vais a ver que se va a hacer bastante fácil Si Bueno Para pasar el texto antes Entras en el menú Sales Y se quita Si Si no queréis Tragaros el rollo Esto es como una sala de torturas chunga Veo ahí unas sillas de torturas Sillas con pinchos No es para sentarse No es de Ikea No 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 Por muy moderno que parezca No Por aquí hay un señor Una voz Desde algún lugar Clara con el cristal Bienvenido a mi habitación En un sueño Te va a grabar un Snuff Movie Un Snuff Movie Un Snuff Movie del Copón Hostia Estos son salas de tortura Ya te digo Snuff Movie Y luego lo reten Lo subirán a Youtube Y ganarán dinero Si Eso es lo que van a hacer Vale Cuando dice para Te tienes que quedar parado Si no te muevas Simplemente es llegar hasta este muñeco Y atacar Oh No 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 te moviste antes de tiempo Narell Lo hiciste mal Bueno así veis lo que pasa si lo haces mal Había que atacarle Pero bueno Vale Cuando dice para no Ahí te quedas parado Hasta que vuelva a hablar Vuelva a hablar Narell ha sido un poco impaciente Ahora ya si Y cada vez va más deprisa Claro claro Por eso hay que atinarle rápido Mamá socorro Ark es malo Mamá O sea que la reina La reina Que se llama Bloody Mary Bloody Mary La reina Bloody Mary Hasta que no invoca las gemas Que ahora las invocará No le puedes pegar Ahí están las joyas raras Si las gemas que hemos conseguido antes Las invoca en su poder Y las utiliza para hacerle el mal Su poder demoníaco Si 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 demoníaco total Vale Como hay que pegarle a Narell Que tenemos que hacer Pues vienes por aquí Uy Y le das Y le das golpes laterales Por lo que veo Escapad del triángulo Os hará mucho daño Si ahora solo me hace 6 Pero si llegamos a venir En el nivel de antes En 21 Te hace 30 y pico Claro por eso es muy importante Subir de nivel Como os hemos dicho Le pegáis golpes Ella se irá teletransportando Pero la seguís Y le seguís dando caña Si Mejor con golpes laterales Como está haciendo Narell Vale Es que solo puedes pegarle así Exacto ¿Cuánta vida tiene? 350 puntos Por lo tanto No debe ser muy largo Matarla Teniendo este nivel Y teniendo este arma No Ajá Ya está Ya está Ya hemos matado a la reina Yo venía a nivel poco Y se volvía hacia 1 o 2 de daño Me tardaba 2 horas en matarla Cuando somos niños No había guías No había internet Entonces No, no, no Derrotada La Bloody Mary La venganza de la reina Se elevó desde el castillo Vamos a ver qué sucede ¿Esa es la reina? No Este ¿Quién puede ser? ¿El rey? No ¿Quién estaba atrapado? Colón Colón Es el bueno de Colón Que como murieron los hijos de la reina En la expedición de Colón Pues encarceló a Colón Sí Como si fuera el culpable Algo así Le han drogado Es Colón Un explorador navegando ¿Por qué? Hombre Bueno ¿Quiero navegar o solo lo hice? ¿Qué tenemos que elegir? No lo sé Quiero navegar por ejemplo Vale ¿Por qué? ¿El castillo por un crimen? Claro Me encarcelaron injustamente Porque los tres príncipes Los hijos de la reina Murieron en mi viaje Claro Pero esa no es la verdad No O sea Lo utilizaron como culpable Mi propia aparición humana Mi propia aparición humana ¿Por qué? El rey de Loira La reina de Sylvain Los que están en el poder Siempre son iguales Sí Lo siento Pero no puedo contarte Ni a ti la razón verdadera Pero se ve que ya había Algo detrás Ahí hay una Cuando nazca el aire verdadero Pienso revelar mi secreto Pero ese es Ark Sí, pero Ark Todavía no lo es No Está en camino de serlo Está en camino Sí Está en camino Me convencí Oh Sí Todos somos iguales Ajá Ajá Para que la gente se acerque No 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 se acerque Ajá Para que la gente pueda navegar Sí Esto me da Que al final Nos van a dar un barco Por la posibilidad De llevar un barco Por ahora no Pero más adelante Sí Y ha llevado a Colón A la clínica Sí Marinero Les han enseñado técnicas de navegación Cumplían tus deseos O sea que te llevaran por el mar Sí Y ahora el pobre está Está hecho polvo Y duerme Te han torturado y eso O sea que Sí, sí Se tiene que recuperar de sus heridas ¿Necesitas un antifiebre? Sí ¿Dices que sí? Sí Le das un poco De este brebaje ¡Antifiebre! Supongo que esto es importante Conseguirlo para el futuro Esto es importante Sí De hecho creo que puedes conseguir dos Solo hay una dosis por persona Ah, pues por lo visto solo uno Bueno Pero guardarlo porque es un objeto Que en el futuro será necesario Otra dos física y mentalmente Dejar descansar en mi hospital durante Pues nada Y una vez hecha la zona del castillo Y encontrado Colón Pues ya está ¿Qué será nuestro siguiente paso? Vamos aquí a la posada A hablar con este tío Tener algo en común Ah, no Pero esto Ya te lo dije otra vez Sí Pues Ahora sí de 15 minutos Mataron al rey de Loira Que protestas por eso Sí, no me digas Diez quemas por noche Venga, va Es barato porque te va a curar toda la vida Amo Joder, vaya Y aquí hay un punto de guardar Si no queréis guardar con el punto de guardar del emulador Si queréis guardar como se guardaba en el juego Pues Ahí lo tenéis Y yo creo que aquí deberíamos dejar el gameplay De esta segunda parte del castillo Que hemos llegado al boss final Hemos rescatado a Colón Y hemos conseguido Todo lo que había que conseguir por el momento Pero parece que aún queda un poco más Espérate Esta es la Fidia La que protege a la princesa Ah, la guardiana de la princesa Que quiere en mitad de la noche No hay tiempo que perder Necesitamos tu ayuda La princesa Naomi está en peligro Alguien quiere matarla Pero Naomi, igual que la Naomi del pueblo de Ark Es que esto... Si, es raro Tenemos que alejarla de aquí Oh Barco Y como ya has hecho lo de Colón Claro Acompañarse a la princesa en mi lugar Me hago cargo De todas maneras que iban a hacer hacerlo, ¿verdad? Si, si, si Así que... Oh, me salió un hombre Oh, venga Si puedo salvar a mi amiga Si Yo seguiré, cuídala bien O sea, que la cuides mientras ella se hace cargo de la gente que la quiere matar Si Y ahora Simplemente Lo siguiente que tocará hacer es La misión Ir en barco Y proteger a la princesa Y proteger a Naomi Anda Si hubiera dicho que... Si no hubiera dicho que sí, esa señora no se hubiera ido Es verdad No, no, no El nuevo continente Por lo tanto hay que... La princesa se va a ir lejos para huir de la gente que la quiere matar La quieren matar Y tu tienes que acompañarla y protegerla Ajá Que rápido... Ha dicho que sí a la vieja Ostras Pero tío, ¿te pasa algo colega? Duerme un poco Un viaje durillo Y tanto Si Se espera un nuevo continente, proteger a la princesa Y huir de los perseguidores que quieren matarla Si Va a ser... Una misión completita Al nuevo continente Ajá Y aquí vamos a dejar el gameplay Habéis visto que la nueva misión va a ser proteger a la princesa Y descubrir un nuevo continente Si quieres saber cómo continúa la aventura de Ark Y... Cómo va a ser la nueva y emocionante misión Pues nada, suscríbete al canal Porque nosotros podemos hacer el terranismo al completo Haremos un poco, que es un juego largo Pero tendréis la guía completa en español Con todas las cosas que hay por coger Así que nada, te espero para la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!